¡Giladonesco! ¡Espectacular Festival del Chismaychi! ¡Los 10 años de Efraín! ¡Efraín Producciones! Este sábado 10 de agosto en el mejor local ¡Misalgarrobos del Norte! ¡La casita del Chismaychi! ¡Girón los tornos 115! ¡A una cuadra de la Estación Naranjal del Metropolitano! ¡Llegan los mejores artistas en escena! ¡Desde Pomamamba! ¡César Polo Diestra! ¡Paca, paca, mala, buena! ¡Chismita Cordillera! ¡Desde Chiquita te quise! ¡Marita Mesa! ¡Guau, guau, 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 callate! ¡Chapuas, cuya y camal! ¡Rocotito Pomabambino! ¡Ca, rey, la tir, ca, rey, la tir, ca, rey! ¡Anita Fajardo! ¡Melly Torres! ¡Luz Mendoza! ¡Canario Pomabambino! ¡Azucena Cantarina! ¡Evria Rojas! ¡Lor! ¡Anca China! ¡Diana Gutiérrez! ¡Ulce Pomabambina! ¡Y la presentación estelar de Juancito Vega! ¡Marco Musical! ¡Los Compadres del Chimaychí! ¡Llegan los mejores conjuntos invitados! ¡Danzas Costumbristas! ¡Negritos! ¡Anti! ¡Huancas! ¡Incas! ¡Vaya! ¡Huanquilla! ¡Para degustar! ¡Rica, pollada y cullada! ¡Será desde el mediodía! ¡Todos unidos! ¡Familiares! ¡Amigos! ¡Padrinos! ¡Artistas! ¡Y mucho más! ¡Este sábado 10 de agosto! ¡Vamos al mejor local! ¡Mis Algarrobos del Norte! ¡Desde el mediodía! ¡Al Gran Festival del Chimaychí! ¡Por los 10 años! ¡10 años de Efraín! ¡Efraín Producciones! ¡Nos esperamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!